Ya le damos la bienvenida aquí en La Señal, en La Gráfica, a un gran periodista, el querido Alejandro Tarruela. ¿Qué tal Alejandro? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás Gabriel? ¿Me puede subir un poquito el sonido? Bien. Para recibirlo mejor. A ver si ahora estamos comunicados de manera más adecuada. ¿Me estás escuchando un poco mejor? Sí, 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 sí. Bueno Alejandro, tu primera impresión del acto de hoy, de la marcha realizada, del paro, de los discursos, de lo que podés apreciar en esta jornada que planteó la CGT como jornada de lucha contra el DNU y la ley, planteada en el Congreso por mi ley. Bueno, me parece que es una marcha histórica esta, ¿no? Yo estuve de muy temprano ahí y en la plaza y realmente he visto como pocas veces la cantidad de gente que venía del lado de la Constitución, de manera que veían en las calles laterales que daban a Congreso cómo llegaban las columnas, pero no paraban nunca, ¿viste? No paraban, pero seguían llegando, seguían llegando. Incluso, por ejemplo, la columna de la carne entró alrededor de las 3 de la tarde, llegaron y venían, ellos venían por el metrobús, ¿no es cierto?, yendo hacia Congreso. Notable la repercusión de este acto, enorme la adhesión, el entusiasmo de la gente en un momento tan difícil del país, ¿no? Se ve mucha solidaridad para acomodarse porque no había, estaban citados en muchos lugares donde de pronto uno llegaba, estaba citada la gente 11 y media, 12 y llegaban y ya estaba medio lleno, ¿no? Porque seguían llegando las columnas de uno y otro gremio de las organizaciones de la cultura que tuvieron una participación muy amplia en la movida, ¿no? De manera que me parece que es una jornada que hay que tomar en cuenta esto unido a la innumerable cantidad de movilizaciones que hubo en todo el país y en el exterior, y acá en el país hubo marchas muy fuertes, la de Mar del Plata es una de ellas, y después por supuesto lo del exterior, ¿no? Desde París, Londres, Estados Unidos, es decir, cantidad de marchas en todas partes, de manera que me imagino que el gobierno habrá de tomar nota de todo esto para revisar qué es lo que está haciendo, porque indudablemente esto es nada más que el comienzo de una reacción popular impostergable. ¿Cómo imaginas la continuidad, Alejandro, tomando en cuenta que en el tira y afloja las posiciones de fondo no ceden, ¿no? Es decir, hay gente que está peleando por un país industrial en desarrollo y hay gente que está peleando por la recesión para que baje la actividad y para que se entreguen los recursos naturales, es decir, marchamos hacia una colisión. ¿Cómo imaginas los días venideros, las semanas venideros? Yo creo que acá es fundamental ir viendo esta marcha, lo que tiene es un marco importante para saber, digamos... Qué potencia, ¿no? Cuáles son los actores. Cuáles son los actores. La presencia del radicalismo, la columna de ellos, de la Organización de Trabajadores Radicales, fue muy importante, estaba Ricardo Alfonsín también presente. Me parece que acá hay dos cuestiones ahí, como Dard lo dijo en CGT cuando estuvimos en un nuevo acto de organización. Habló de la importancia de que la política se ponga de pie, que comience a conducir este tiempo, ¿no es cierto?, tan importante, histórico y político a la vez. Y entonces ahí va a ser importante saber cómo se define, digamos, el núcleo en el PJ, por ejemplo, que va a tomar nota de todo esto, porque evidentemente la CGT, las dos CTA, organizaciones de los movimientos sociales, desde un principio se pusieron al hombro las banderas de esta lucha y bueno, y con eso salieron desde el primer día. Nosotros fue el primer pronunciamiento de la CGT, ni bien asumió mi ley como presidente. ¿Y qué ha pasado? Yo me parece que en eso va a estar la continuidad de lo que significan todas estas marchas, porque además hay un sentimiento nacional muy fuerte y que hace a un dato de la cultura nuestra que muchas veces no se lo tiene en cuenta y que tenemos una cultura nacional común muy, muy fuerte. Es decir, lo que pasa en Ushuaia repercute en posadas, ¿no? Y así sucesivamente en cada lugar y acá esto se nota. Ahora veníamos discutiendo con energía, tema política, sindicalismo, hay una dualidad abierta. ¿Se abre una nueva grieta? Porque ante la acción dinámica del movimiento obrero, la dirigencia política del movimiento nacional da la sensación, además los amigos nos lo dicen de ese modo, ¿qué hace la plancha en una situación en la que se exige una dinámica distinta? Sí, se exige. Yo creo que se exige una respuesta urgente a todo esto, ¿no? Estaba acordándome ahora que algunos compañeros lo vieron a mi ley, yo no lo vi, pero lo vieron caminar entre la gente en la marcha. Después venían diciendo, ¿no? Estaba Axel y caminaba de un lado para otro dentro de la marcha con alguna gente de La Plata. Yo creo que sí, esto llama al ámbito político a una respuesta inmediata porque no puede ser que, digamos, con todo el tiempo que ha transcurrido desde la asunción del nuevo presidente, no haya una respuesta de carácter político necesaria e inmediata que a su vez observe las necesidades del momento y que a su vez satisfaga una necesidad incluso en varios aspectos, uno de ellos también es el salto generacional, ¿no es cierto? En la dirigencia de dirigentes que ya tienen que tomar su camino a casa y tiene que surgir una dirigencia que sea algo fuerte involucramiento de las nuevas generaciones, las mujeres y fundamentalmente las provincias, ¿no? Que tienen hoy también un protagonismo muy importante en toda esta movida que lanzó las secreteras y las organizaciones obreras y sociales. A ver, Alejandro, conocedor de la historia argentina, investigador del presente político, si se aplica, si estos movimientos no tienen éxito, si se aplica rajatable el DNU y la ley ómnibus, ¿qué puede pasar con la Argentina? Sí, y yo creo que eso es, a mí me parece que se van a profundizar las diferencias, vamos a ver lo que ocurre ahí, porque también hay que ver que esto, acá hay un marco internacional, ¿no es cierto?, que analizar, y bueno, y que vos en eso sos un experto, ¿no? Y que es el tema de la globalización, es la que está insistiendo sobre esto, y el sector de la globalización, que es el más ligado a Soros, y aquí hay un juego, el hecho del traspié que tuvo con Macron en Davos, mi ley, indicaría que dentro de ese ámbito también hay fisuras y diferencias, ¿no es cierto?, sobre lo que está ocurriendo en la Argentina, porque esto realmente es una entrega absoluta del país, como lo señalaba el comunicado de la CGT, ¿no? Acá hay un intento de desmontar el país para hacer una entrega lisa y llana a grupos internacionales globalistas que pretenden hacer un mercado, más bien donde se desarrolle un remate, ¿no es cierto?, del país, y este es el riesgo grande que nosotros tenemos a la vista, ¿no? Ya ahí, en una banda realmente de irresponsables, aparentemente pareciera decididos a todo. Hoy, siguiendo con el tema internacional, entre las imágenes más gratas que vi, fue una selección de imágenes, de fotos, de dibujos, de nuestros referentes históricos, donde se incluye al Papa Francisco. Pusas escrito sobre el Papa, Alejandro Tarruela, tenés una idea acerca de su rol, ¿cómo lo imaginás al Papa procediendo en este tiempo? Se habla de una venida a la Argentina. A ver, contame cómo ves el panorama con el Papa. Sí, a mí me parece muy difícil que él venga, proclava, por supuesto, su interés en hacerlo. Es muy difícil el contexto, me parece, para eso. Pero sí, me parece que es un líder internacional, es uno de los referentes nuestros, indudable en esto. Y fíjate vos que él fue el que anticipó al vincular a este presidente con el proceso que se dio en la República del Weimar, la aparición del liderazgo de Hitler en Alemania. Y a su vez una cosa que es muy importante, el Tratado de Versalles. Nosotros, el Papa es un hombre de una inteligencia enorme y además una sensibilidad singular porque el pacto de Madrid del año 91, 92, que firmó Menem y Cavallo, era llamado cuando surgió el Tratado de Versalles Argentinos en España, diarios españoles se llamaban el Tratado de Versalles Argentinos. Y acá nunca se tomó nota de eso, ¿no? Y entonces el Papa estaba señalando ese proceso histórico donde surgía a partir de un Tratado de Versalles una situación de ese tipo. Entonces me parece que eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y de pronto caer en la referencia de algunos intelectuales argentinos el caso Carabin y Ortiz, que trabajó mucho el tema, las tramas internacionales. Hay un libro que seguramente que lo conocerás, que es Forjando una Nación, que es la recopilación de los artículos de Carabin y Jauretche. Sobre el tema mundial, muy interesante. Sobre el tema de la revista qué, exacto, en los años finales de la década del 50, ¿no? Entonces yo repasando cosas de ese tipo me encuentro con situaciones de tremenda semejanza en cuanto al tema de la entrega, ¿no? El tema de la entrega del país, Carabin y Ortiz, tenía un nivel de información y capacidad de análisis notable y entonces iba marcando todo eso. Pero señalaba, él iba hacia atrás y de pronto tomaba la constitución de 1853 y los ponía a Alberti en su faz más oscura, ¿no? Entonces hoy me parece que hay una cosa de semejanza con eso en el sentido que hay que observar cómo viene todo este proceso, cómo llegamos a ese tratado de Versalles, ver el enemismo, o sea, cómo se fue tramando toda esa cuestión y para ir desmontando lo que sucede hoy. Porque en cierto modo nos pasó, en muchos casos, de que todo lo sucedido, o sea, todo lo que veníamos analizando a la luz de lo que sucedió en la elección presidencial, se vienen abajo, ¿no es cierto?, muchas de las hipótesis que teníamos políticas de ubicación del momento histórico en que se da eso, ¿no? Y ahí habría que recurrir a Keynes que decía algo así como que cuando a uno se le caen todos los argumentos que tenía en relación a un tema específico, a una definición de un momento, lo que hay que hacer urgentemente es cambiar las ideas, ¿no? Es decir, ver qué es lo que pasó para llegar a esto y desde ahí empezar a verlo, ¿no? ¿Y qué pasó, Alejandro? No me digas que no te sorprendió la elección de Milley, por más que uno se diera cuenta de algunas cosas, ¿no? A mí por lo menos me sorprendió mucho. Sí, a mí me sorprendió, claro, en gran parte sí. ¿Cuál es tu hipótesis sobre lo que pasó en ese proceso? Sí, sí, sí. Yo creo que ahí hay que medir una caída en la calidad de la dirección política nuestra que actuó, digamos, en forma parcial frente al momento histórico y se dieron directivas en algunos casos de apoyar y darle pie a que tuviera posibilidad de presentación política. Milley en Provincio de Buenos Aires, en Santiago del Estero, también se le dio apoyatura para que pudiera presentarse y cosas por el estilo que habría que volver a analizar por qué se hicieron, qué pasó con eso, cómo es que sería una situación de ese tipo y cuáles eran las razones reales políticamente para dar ese pie, ¿no? Porque posiblemente, digamos, la cosa hubiera tenido otros actores y había que analizar esos actores y realmente era tan así. Porque pese a todo, pese a todo, ese 45%, casi 45% que obtuvo Maza es de una, digamos, de una integridad, de una fortaleza muy grande, ¿no? Recordemos que incluso en la capital federal se dio una elección histórica, ¿no? 45% de por qué no se trabajó sobre eso. Y también habría que analizar por qué el desmontar tan violentamente al gobierno de Alberto Fernández de las propias filas, ¿no? Eso también me parece a mí que requiere de un análisis, digamos, profundamente crítico para ver cuál fue la dimensión de eso en el resultado electoral. Y por lo pronto se le da la posibilidad a Milley de decir, como recibió una catástrofe, tomó medidas drásticas en un sentido inverso. Exactamente. Esa estructura de pensamiento está montada sobre eso. Que la crisis esa es provocada deliberadamente para generar un estado de cosas que permita aplicar el proyecto que ellos intentan. Ya pasó en el 55 con el plan PREVIS. Claro, exactamente. Justamente, justamente eso es uno de los temas que tomaban tanto Scalabini como Jauretche, ¿no? Como un eje. Y PREVIS tuvo que pedirle disculpas a Jauretche después le dedicó un libro. Los Jauretche dice, bueno, pero ya es tarde, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Alejandro Tarruela, ¿te quedaba con el tintero? Excelente la charla. Me da un gran placer charlar con vos. De conversar con vos. Bueno, a ver cuando nos juntamos por el barrio con algunos colegas. Pero sí, perfecto, hagámoslo la semana que viene. Sí, señor. Alejandro Tarruela, un placer aquí en La Grafica. Un abrazo grande.